¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hoy 23 de Julio. 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 Cierra, cierra moneda, cielito lindo viene pasando Que un par de hojitos negros, cielito lindo, te invito a cuando Te sentar y te sientes, cielito lindo, junta al local No se toque a ti, cielito lindo, junta al local ¡Ajú! 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 Sí, señor, que se escuche esa voz al rostro Para ti con un sugeririo de parte de la mamá rosa con un sugeririo Domingo, domingo, te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver a... Ya, 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 ya Yo bien quisiera que todas las demás, cielito lindo, domingo fuera Ya, 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 ya Ya las morenas quiero Que dejes un pequeño Morenas la Virgen La Virgen De Guadalupe De Guadalupe El día Jay, jay, ya En Mer tässä, survivor wind El amor de Nuerdaal Nunca has fingido, ya, 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 ya Suelta el oreja y un bonito aplauso para esta familia, por supuesto ¡Ajú! Saca tu paquete, un celito lindo, velos sacando Que si tú tienes miedo, celito lindo, yo estoy gremiando Saca tu paquete, un celito lindo, velos sacando Que si tú tienes miedo, celito lindo, yo estoy gremiando ¡Ajá! 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 ¡Qué risa me va! ¡Ese es el meren, meren, tu tirana, parece no! ¡Ajá! 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 ¡Qué risa me va! ¡Ajá! ¡Ese es el meren, meren, tu tirana, parece no! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo se escucha mam sería? Ahora soy la estímulada, no estamos en la mañana Se puede separar así que me quede ver el clase Para el señor Arturo, un programa muy especial Es parte de esa persona que tanto te ama, tanto te quiere ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí señor Sorprendido, cansado, nervioso Sorprendido, nervioso, nervioso Pero vamos a pasar Te voy a tener tu mamá con mucho cariño para ti Y bueno mamí 3 para entrar en el ambiente Vamos a sentar a vivir de bien alegre ¡Vamos a dar a la baba! ¡Chau, chau, chau! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy muy posible, si tú el triste, no quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos aman todas las cosas Si yo muero primero, es tu profesa Yo de mí cantaré, de la otra pared Todo el llanto lo dé, de tu distancia Y de todo así que, fui tu hermana Si tú no eres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Soño de la manera, de ese sentimiento Las canciones de tu sangre, juntitas de tu corazón Si yo muero primero, es tu profesa Todo el llanto lo dé, de tu tristeza Y de todo así que, fui tu hermana Si tú no eres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con una gran manera, de ese sentimiento Las canciones de tu sangre, juntitas de tu corazón ¡Falme! 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 Porque no dicen que eres más o menos aventurero Y esto dice así ¡Falme! Me ayudan a cantar los choros, ¿sí listo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver! ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la. Yo soy el aventurero, no me importa poco, canto en el rocker y me gusta, me gusta placer de todo. y me gustan las altas y la chapaveta las fracas y gocas blancas que picas soneras y violas y vigoros y aristas y canta las llantas de cara bonita Y eso era lo primero que digo yo, ¿eh? Que a los suegros les respondo que si traen a sus chiquitas las cuidenos. Y eso era lo primero que digo yo, ¿eh? Que a los suegros les gustan los mariachis. Y me gustan las ajas. Y eso era lo primero que digo yo, ¿eh? La que va a ser... Y hasta luego mis cuates... Ay, no soy yo... La, 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 la... La, 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 la... Aventurero... Yo soy... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Más rápido, más rápido, más rápido. ¡Más rápido, más rápido! ¡Fuuu! 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 ¡Ay! ¡No, Chabela no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá Rosa! ¡Dónde están todos quieren a... ¡A la señora Rosa! ¡Fuuu! 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 ¡Fu! ¡Fuuu! 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 ¡Fuu yelled! ¡Fuuu! fossas expresas Y en mis sueños estoy contento Y te digo Uy Y en mis días y en mis noches Mundo rango me desperto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Uy Y todo dice Ay Rosita Damos y compañeros el aplauso para mi mariachi Por venirme a la clase Con muchísimo cariño De esta manera nos despedimos los niños Antes de entregarte este bonito obsequio Hasta una próxima oportunidad Dios los bendiga y aplauso para el mariachi Chao, chao La ñapa La panadería No me la sé Uy pero usted que mariachi contento Por supuesto Vamos con la última canción Una canción que tú deseas escuchar Una Una muestra de una La que quiera Arturito 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 Cuando yo Tres Cuando yo Tres Cuando yo Tres Nos extraimos con esta hermosa canción Para todos los papitos presentes Por mucho cariño Que se escuche ese aplauso muy bonito Para los papitos que están Por mucho cariño Por mucho cariño Por mucho cariño Los papitos que están Se van quedando muy lejos Ya no lleva mi padre La mano Solamente Sus consejos Dime en mí Por mucho cariño De mi Por mucho cariño Mientras mi madre miraba Delante es que viene despacio Y me lo compre en tu gran avanza Y en un viaje cerca te recuerdo Para no quedarme en casa Y a acompañar a mi padre Seguir la voz de un mes Hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era mucha gente Era yo y era un culo Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se quedaron cubiertos de ruedas Sus manos y de piel sucia de Dios Por ser yo de todo el tiempo no entiendo Porque tú no hay desacendido Porque yo en verdad no entiendo Dios quiere por ti Se nos bailó Cuando se canse un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver Porque voy a ver Porque tú no hay desacendido Porque tú no hay desacendido Y la presión es tu amor hoy que está cumpliendo el último de mis hijos está cumpliendo 50 años y que como les dije ya le doy gracias al cielo y le doy gracias a todos mis hijos porque han sido unas personas tan especiales en esta vida que Dios y la Santísima Virgen me los tenga con mucha salud y que sigan cuidando de este pedazo de vida y que me acompañen hasta la hora de mi morir muchas gracias gracias bueno gracias a ustedes recuerden que somos el mariachi joven en primera clase y milas de bendiciones chao vámonos vámonos hola amigos como están y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram que venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar